Música Usadores de república, buenas tardes Regresamos a las sesiones república Hacía mucho que no las teníamos Y hoy tenemos a una banda Incompleta, pero igual de funcional Mario Lifonan y David Elías, pero los que no vinieron Y aquí tengo mi chivo, Luis Pedro García Y Luciana Rosales, pero la culpa No la tuvo el temblor, que también vamos a Hablar de eso, porque todos hablan de eso Las redes sociales hablan de eso, y nosotros Vamos a hablar de eso, y el problema De Luciana es que es pequeñita, parece Que es menor de edad, entonces no la podemos Forzar a dejar el colegio Me callo, y ellos van a empezar a cantar El tema es La Miel, y vamos a hablar Que tienen unas sorpresas ahí, me parece que Tiene un videoclip Pronto, pronto sale el video de La Miel Así que en un par de semanitas Lo vamos a estar estrenando Entre tanto, escuchemos Con ustedes, Mayuri y David Gracias ¡Gracias! 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 Mientras se te acaben las palabras envasadas De la voz que en silencio, te llora a gritos Mientras se te acaben las redes de papel Para construir paredes a tu alrededor Estamos bien, porque tú Me gustas más que la mera Estamos bien, porque tú Me gustas más que la mera Estamos bien, porque tú Me gustas más que la mera Estamos bien, porque tú Me gustas más que la mera Estamos bien porque tú me gustas más que la mera Mientras no entendamos la hora que marcan los metálicos grillos del reloj Mientras no exista el tomo de oxígeno que nos lleve el eco de tu voz Estamos bien porque tú me gustas más que la mera Estamos bien porque tú me gustas más que la mera Estamos bien porque tú me gustas más que la mera Estamos bien porque tú me gustas más que la mera Estamos bien porque tú me gustas más que la mera Estamos bien porque tú me gustas más que la mera Es una maravilla tener música de nuevo aquí en República, gracias por venir Vamos a hacerlo lo más interactiva posible, así que si tienen algo que decir A Mayuri este es el momento y a David espero escriban todo lo que tengan que decirnos Vamos a empezar con Camino, ¿qué tenemos con Camino? Explicanos Pues este es un EP que grabé hace más o menos un año, la verdad Yo ocupo esta música toda mi vida, pero tengo un gran problema y es que tengo muy mala memoria Muy mala, entonces se me olvidan mis canciones Por temas de trabajo y tal, dejé de tocar un tiempo Y luego decidí retomarlo y dije, bueno, hoy sí lo voy a hacer Y voy a grabar cuatro de las canciones que más me gustan Y así surgió el EP, Caminos de cuatro canciones que lo produjo Tuco Cárdenas A Tuco, que de hecho él ha trabajado también con El Gordo me parece Es uno de los productores que en Guatemala tiene 10 años de estar en la escena Pero ustedes seguramente reconocen a Mayuri de Televisión Abierta me parece Y es uno de los rostros que van a encontrar en la Televisión de Guatemala Ella es directora La pregunta es, David, si nos puedes explicar, cómo es ella como música Si realmente es un side by side en el tema de la composición musical O solo la ordena y si está diciendo ya ganando ¿Cómo es? Este, mira Empiezo diciendo, nos conocimos hace como 10 años Y yo le daba clases de guitarra a ella Y desde entonces, pues Pero ella ya tocaba pues Hicimos como el intento de componer algo Pero luego, bueno, ella se fue de viaje Fui yo también de viaje Y nos encontramos hace como un año más o menos Y me dijo, me invitó a formar parte del proyecto Y desde entonces hemos compuesto varias canciones Y la verdad es que es bien interesante Porque tanto con Luis Pedro Y con Luciana pues hemos ido componiendo Y es como te digo, bien interesante Porque vamos dejando como que la música se desarrolle Y nos han salido canciones así de géneros bien diversos Así como esto que acabamos de tocar También tenemos un bluesito Entonces pues la verdad es que es re interesante componer Y no hay ataduras Ni órdenes autoritarias Y vamos, no es evidente que no sea de música Pero esto me suena a que es un pop balada Con alguna remanencia de blues y folk ¿Puede ser? Sí, por ahí va la cosa Por ahí va la prueba Sí, sí, la verdad es que O sea, nuestra música es muy tranquila Es muy acústica Como pudiste ver Por lo general también el cello y la percusión Le dan un poco más de cuerpo, digamos Pero sí, o sea, nos acercamos mucho más al blues Al folk Sí, es música muy tranquila La verdad Yo siempre digo que es música para compartir Y para el que la quiera escuchar ¿Y cuándo va a ser la siguiente vez Que podamos escucharla en vivo? Pues miren, el siguiente toque Los invito a todos Lo tenemos el 22 El viernes 22 A las 6 de la tarde En el Mercadito de Lola Pero no el que está en Zona 15 Sino el que está en Zona 10 En Fabra La entrada es totalmente libre Va a estar colaborando con nosotros Un trompetista también Le estamos metiendo un rollón ahí Swing ya Y eso Viernes 22 A las 6 de la tarde En el Mercadito de Lola De Fabra Zona 10 Ahí los esperamos ¿Te apuntas, Garen? ¿Por qué no? Yo puedo llegar a tocar las maracas O el güiro Una de las dos cosas Siempre hace falta un güiro Siempre ¿Verdad? Pero Por si se les olvida Las redes sociales ¿Dónde los encuentran? Sí, nos pueden encontrar Como Marjorie Funan Esa es la fanpage de Facebook Ya sé que el nombre es medio raro Perdón Perdón Gracias mamá Papá Es Arroba Marjorie Esto es como Los datos para la factura ¿No? Puede ser M-A-R-J-O-R-I-E H-N Marjorie Funan Así estoy en Twitter Instagram Facebook Y todo lo que sea Y ahora Si alguien te quiere invitar A un concierto En algún lugar O los quiere invitar Perdón ¿Cómo es la mecánica Que ustedes ofrecen? Como banda ¿Qué es? Sí Mira yo siento que Hay como un planteamiento Bien diferente Que nosotros tuvimos Desde que comenzamos a tocar Y es la idea De hacer nuestra música Y componer O sea también hacemos covers Pero es como para nosotros Muy secundario Para nosotros lo más importante Es el proceso creativo Que tenemos en conjunto Entonces la verdad es que Siempre estamos abiertos A tocar en cualquier lugar En donde nos quieran oír Cualquier escenario Siempre es bueno Nos encanta poder compartir Nuestra música No es fácil hacer música propia La verdad Muchas veces En la mayoría de lugares Es como Ay no tocan la planta No tocamos la planta ¿Y Arjona? Tampoco No, no digo Seguramente Seguramente les dirán Echítela Señora a las cuatro décadas No les pasa Todavía no Todavía no Ojalá que no suceda Más contra Arjona Pero digo Nada, nada Sí, no Entonces Pues no es fácil La verdad que Quien quiera que toquemos En algún lugar Un escenario Un café Lo que sea Escríbanos por Facebook Por ahí nos pueden enviar Un mensaje directo Por Twitter también Y con mucho gusto Y en el tema del videoclip ¿Qué van a presentar En el videoclip De la mierda ¿Cuál es la idea primaria O todavía no pueden revelar La construcción del video? A ver Solo te puedo No me dan permiso Esa mirada Esa mirada Pobre Fue un abnegado hombre acá Esa mirada es ¿Será que puede hablar Señora directora? Me permite Entonces Formule mal la pregunta A la persona equivocada Díganos Májel Májel Mira pues todo lo que puedo decir Que va a ser algo muy dulce Muy lindo Que va a colaborar con nosotros El ilustrador Walter Witts Ah ok Así que van a ver Un toque muy bonito En el video Y nos tenemos que dejar Con la duda Gabriel No pues claro Por lo visto Aquí lo que dice Es ley Pero entonces Si me puedes hablar De la construcción De cómo hicieron En el video anterior El que es en el museo Del ferrocarril Me parece que sí Me parece que sí Podemos hablar de ese video Por supuesto Todo lo que quieras Sí Este Nunca había ido yo ahí Había escuchado mucho Porque tenía un tío abuelo Que fue maquinista Era en el año del caldo Cuando habían trenes Funcionales en el país Y fue bien bonito Es como un museo Al aire libre Porque están todas Las locomotoras Antiguas Y bueno Tiene un aire Muy clásico El lugar Un poquito Como el viejo este Fue una experiencia Muy muy bonita Fue difícil Porque era El video Es Y si lo han visto Es una sola toma Es una sola toma Así que hicimos Cuatro o cinco tomas Y al final Pues estaba Estaba atardeciendo Estaba escondiendo Así que dio para Una luz muy interesante Pero me parece Que le da un toque Bien De ambientación Bien bonito el video Quisiera que nos pongamos Metafísicos Y me digas ¿Qué encontrás en la música? Cuando la gente Me pregunta ¿Cuál es mi religión? Digo que yo trabajo Mi espiritualidad A través de mis amigos De mis libros Y de mi música Eso es para mí ¿Es o no es esto Metafísico? Y en el caso Marjorie No, es que es en serio Uno como Uno que no sabe de música Encuentra la música Como un refugio Pero ustedes Que construyen música Es otra cosa Por eso pregunto ¿Qué encontrás en la música? ¿Cómo la ves? Fíjate que Para mí la verdad Creo que es una necesidad O sea Yo necesito música En mi vida Hay épocas en las que Por mucha carga laboral O de estudios No lo pude hacer Y en verdad Es como que me faltaba Me faltaba algo ¿Sabes? Y para mí la música Es una forma de Es la forma que yo necesito Para poder ser feliz ¿Acaso no les dan ganas De escuchar más y más música Y destapar una bebida Definitivamente hidratante? Pero lógico Esto es lógico Todos hablaron hoy Del temblor ¿Dónde les agarró el temblor? En mi casa Leyendo Por ir a dormir Me costó un poco más Ir a dormir ¿Pero qué libro Estoy leyendo? Ahora mismo estoy leyendo La guerra de los mundos De H.G. Wells Sí Sí, sí ¿Y ese tipo de literatura Es la que te gusta? No soy mucho De ciencia ficción Lo estoy leyendo ahora Porque tengo que hacer Un trabajo Para la universidad Estoy estudiando literatura En la del Valle Por lo general Lo mío es más contemporáneo Pero es una lectura Muy muy interesante ¿Marie? Yo tuve programa Ayer en la noche Llegué tardísimo A mi casa Estaba entrando a mi casa Y de repente Estaba en mi cuarto Las guitarras que están Colgadas en mi pared Comenzaron a Moverse tenedrosamente Entonces por supuesto Antes de salir corriendo Agarré mi guitarra Bueno Si te vas a la espalda La verdad es que es ¿Y qué te es cierto Ayer en eso De que se le pone En nombre de los instrumentos ¿Ustedes tienen esa práctica O es demasiado kitsch? No sé si es kitsch Pero no tengo la costumbre Yo tampoco La verdad ¿No? Manuel Alvarado Amigo conocido de ustedes ¿No? Dice muy bonito ver el arte De jóvenes emprendedores Gracias Manuel Por lo de jóvenes Por lo de jóvenes sobre todo Si todos somos jóvenes Odette Schell Buenos músicos Vema o Vima Eso Marjorie Y Marvin Ordóñez Lee la Biblia mejor ¿Cómo hubiera sido ¿Cómo hubieran sido Leyendo la Biblia? ¿Has leído la Biblia? Sí ¿Qué libro leerías? Que te agarre el terremoto Y que te agarre el temblor ¿Le digo las demontaciones? No, no tengo Muy pocas cosas ¿El cantar de los cantares? Ah pues No, no sé Hay tanto Hay tanto De que hablar con el tema De los temblores Y ahora Quisiera que me hablaran De composición musical ¿Cómo creas una canción? ¿A partir de una idea? ¿Un sentimiento? ¿O puede ser un temblor Un fenómeno Que te agarró la lluvia? No sé ¿Cómo construir la letra? Creo que tenemos Como diferentes procesos O sea Uno es Por ejemplo La canción como la que vieron La de la miel Es una canción Que yo compuse hace años Y que luego trabajamos juntos Y le hicieron un arreglo Muy bonito Pero Antes Por ejemplo Cuando yo todavía No tenía una banda Escribía por mi cuenta Y simplemente tenía una idea Y pues un poco Iba experimentando Con los acordes Y viendo que podía hacer Lo lindo de este proyecto Es que nos hemos complementado De una manera muy bonita Nadie es muy talentoso En la guitarra Y puede hacer cosas Que yo ni dormida Podría hacer Y entonces En ese sentido Él tiene a veces Como creaciones O solo ideas O acordes O progresiones Muy bonitas Luis Pedro Que no está aquí Hola Luis Pedro Suerte en el tráfico Es una persona Como buen percusionista Con mucha estructura Y en mi caso Me encanta escribir letras Y la melodía Entonces a veces Por ejemplo Lo que nos ha pasado últimamente Es que David tiene una idea Y sobre esa vamos trabajando Y vamos construyendo Hasta que de repente Viene la letra Viene el ritmo Viene el beat Y sale la canción O sea que no necesariamente Es que tengan una fórmula De primero la música Y luego la letra O al revés A veces incluso Es primero la letra Luego la voz O luego la voz O primero los acordes Por ejemplo La canción que estamos componiendo ahora Que vamos a estrenar el 22 Comenzó con una idea de David Y ahora que sucede En el caso de Luis Pedro Que es la guitarra No, la caja flamenca Es lo que él toca O realmente hay más instrumentos En los que él explora Dentro de la banda Él usa más tipos de percusión También Me va a matar Porque no me sé los nombres Exactos Pero sí que usa Mucha más percusión Usa escubillas Usa un platillo Incluso en el detalle Me parece que sale Con un retrograno Sí, exacto Exacto Y ahora en el caso de Luciana ¿Cómo es? Sobre todo que es menor de edad ¿Cómo es trabajar con un menor de edad? Que es difícil No, para nada Para nada La verdad es que La historia de Atulce es bien divertida Yo en Barcelona Tuve la oportunidad De trabajar con un chelista Y me encantó el sonido Y desde ese entonces Estaba como ¿Tuca con qué? Necesitábamos un chelista Y ya tenía a David Y a Luis Pedro Un poco hartos Y un día ¿Hartos con qué? De la insistencia De que necesitábamos un chelista Y entonces un día No sé cómo me dijeron ¿Cómo fue? Mira si tanto Estuvan ahí hay una No, algo así como Ay, no sé qué Ya se le va a pasar Igual que lo de chelista Así me dijeron Y a mí me lo relevo Entonces total que Sí, que vale Entonces La cosa es que Me anunció en mis redes Y de repente Me comenzaron a escribir chelistas Y tal Así en plan Buscamos un chelista Y en eso recibo Un mensaje de una Que fuera el que más Se miraba más talentosa Y tal Entonces les dije Ah, buenísimo Este es mi número Me dio su número Y quedamos ¿En qué hablábamos? Al día siguiente Llamé por teléfono Y No me contestaron Bueno En la tarde Me llamó una señora Hablo con Marjorie Fonandio Sí, sí La de la televisión Yo sí Pero ¿Cómo así? No, es que fíjese Que mi hija toca chelo Ah, de verdad Qué buena onda Sí, va a estar buscando un chelista Ah, pero es por un tema personal No tiene nada que ver Con mi trabajo Ah, bueno, bueno Sí, solo que está en el colegio Y entonces les digo A la que os da Mucha buena noticia Una buena y una mala La buena tenemos una chelista La mala es menor de edad Y la verdad es que Que nos parece patán Al principio nos imaginamos Creo que cuando les dije Que era menor de edad Nos imaginamos a una nena Con un chelo, ¿no? Así, una niña de ocho años Con el chelo Pero en verdad Luciana es una niña excelente Tiene muchísima experiencia en música Tiene años tocando en orquestas Tiene 17 años O sea que es menor Pero de verdad que Que es como que no lo fuera Vamos Y no, ha sido excelente Es una niña muy comprometida Muy talentosa Muy creativa Pero entonces ¿Cómo componen la música? Alguien que trabaja en televisión Un estudiante de literatura Un estudiante de colegio A punto de grabar No sé En el caso de Luis Pedro No sé si él es músico Sí, él sí Él es el único de los cuatro, sí Es uno que sí Veinticuatro horas músico Sí Ustedes lo pueden hacer En alma Pero tienen otra responsabilidad Entonces, ¿en qué momento dicen? Mucha, tengo tiempo Juntémonos hasta ensayar Se complica Porque todos tenemos compromisos Fuera de esto Incluso Luis Pedro Pues él Siendo músico Tiene toques A veces lejos A veces eventos Una boda Pero Pues vamos encontrando los espacios Porque al final Es algo que nos interesa a todos Y Cuando algo te interesa Cuando 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 querés hacer algo Vos encontrás el espacio Y ahora Hemos ¿Qué? Encontramos El lunes nos queda re bien Así que acostumbramos Juntarnos los lunes En la noche Después de todo lo que tenemos que hacer Nos juntamos a tocar un poquito Qué mejor manera De empezar un lunes La verdad es que sí Arturo López Vamos a ver qué nos dice Arturo Arturo Me gusta mucho su música Es muy diferente Y aunque yo tengo 46 años Mi amigo Todos somos jóvenes Si me la pregunta Siempre busco algo muy diferente Escucho mucha música En acetato Porque es diferente Felicidades Gracias Y ustedes han pensado en eso En grabar en acetato Fíjate que de momento No, de hecho el primer EP Lo sacamos solo en digital Pero la idea es el próximo año Ya grabar nuestro Ya un gran disco Con todas las composiciones Nada así Tomamos nota En la idea Y no sé En qué momento Pues Ustedes van a decir Hasta aquí Esto va a ser mi vida Va a ser solo música Y van a dedicar Todas sus fuerzas A la música Porque es fijo Lo han pensado Lo han pensado o no Sí Yo creo que cualquier persona Que le guste la música Lo ha pensado Lo que pasa es que Yo creo que también La felicidad se logra Con el balance Y por lo menos te hablo En mi caso personal También me gusta mucho Lo que hago Creo que puedo encontrar Una buena combinación Entre las dos cosas Caballero David ¿Usted piensa lo mismo? Sí Sí, sí, sí Sobre todo Pues en un país como este La escena es difícil Hay una escenita Muy pequeña Y vivir de la música Es difícil No cualquiera Tiene los medios El tiempo Las oportunidades De Aquí el caso emblemático Digamos Es César Jona Él es como El músico Que salió de acá Y la hizo Gaby Moreno Está ahí también Pero es muy difícil Hacerla acá Y Pues si la oportunidad Se da Por supuesto A quien no le gusta Pero mientras tanto Me encontrar el balance Ok El siguiente tema Es marinero Me parece Exacto Marinero La entrevista Nos encantaría Que fuera mucho más larga Pero los jóvenes Tienen mucho que hacer Yo soy el único vago Bueno, no Yo sí tengo mucho que hacer También Tú estás volviendo Pero no, no Digo O sea, nos encantaría Que ustedes regresaran Que nos dieran un súper concierto Y que vinieran completos Va, me parece Sería genial La invitación está abierta Por favor Repitan sus redes sociales ¿Dónde encuentran ¿Dónde encuentran el grupo? Marjorie Fonan El EP se llama Caminos Y quieren ver la música Está en Spotify Está en Deezer Está en iTunes Como Marjorie Bonan Como pequeña Y H Intercalada HN Se llama Caminos Hay cuatro canciones Hay que pueden escuchar Y en las redes sociales Estamos de todos lados Como Marjorie Fonan Pues ahí estamos Gracias una vez más Por venir Usuarios de la República Gracias por acompañarnos Y los dejamos Con el tema marinero Y nos Si todo va bien Nos vemos el lunes Hasta la próxima Yo soy una termita Que se cree marinero Que busca siempre en el mismo lugar Vamos dibujando pedacitos de cielo En lo que queda debajo de las piedras Yo soy un árbol Yo soy un árbol guerrillero Que se mira a crecer A donde diga el sol Vamos dibujando pedacitos de cielo En lo que queda debajo de las piedras Yo soy el que se embarca Un martes en la tarde Porque se fue a conocer El mar Yo soy una termita Que se cree marinero Que busca siempre en el mismo lugar Vamos dibujando pedacitos de cielo En lo que queda debajo de las piedras Yo soy el que se embarca Un martes en la tarde Porque se fue a conocer Irmán 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 Gracias.